Fabrición Copanón Sergio Freire Pedrazo Ruminotazo Hablemos de Comedia Es la felicidad de verlos Está contento Los lunes nomás Cuando grabo con ustedes contentos Sí compadre Un resfriado pero no es COVID No es COVID Es puro resfrio Yo también estuve así Vengo saliendo Me tuve que hacer el Naso farigio ¿Por qué pensaste que podía hacer? Sí que me sentía muy mal Pero al final Era Rhinofarigitis Era capitalismo Era Efectivamente era capitalismo Era capitalismo Fabricio ha estado impeque de salud Yo estaba impecable De hecho Que raro Que cheque otra vez se enfermó Sí porque yo soy bien enfermizo Pero parece que yo de niño Tuve todas las enfermedades posibles Entonces ya estoy al otro lado Ya no te da Es que cuando yo conocí a Copano Qué bueno Qué bueno que recordaste Cuando conocimos a Copano Yo me acuerdo que había pasado como No sé Dos, tres días de trabajar juntos Y me dijo Me voy a acompañar Y hubo ¿A qué? Al doctor que parece que tengo cáncer Sí Yo varias veces he pensado Y yo ¿Qué así? Y dije ¿Cómo? Si es que siempre pienso que tengo cáncer Y yo pensé ¿Qué clase de bubía ¿Aren es este? Y Pedrito pensó ¿Sabés qué? Aquí hay una idea Tener cáncer Idea que después Idea que después El señor Me copió Oye pelado Rumi ¿Cuándo voy a contar tu verdad? Nunca tuviste cáncer Se sabe Oye Antes de entrar ahí El saludito Eso Saludamos El saludito Saludamos con un fuerte aplauso Al señor Pedrazo Rumi Oye Gracias Gracias Vamos a contar hoy día Tremendas verdades Tremendas cosas Gracias por la invitación Gracias por todo Y todos los besitos Y los abrazos Para el señor Fabrición Copanón Oye Se siente que Sergito está resfriado Porque dijo Pedrazo Rumi Tazo Fabrición Copanón Está contenido Para que no pueda no toser Sí Pues mira Se me llegan a salir los mocos ¿Cómo van a viralizar Ese video? Pedrazo Rumi No Un tiktok Ahí El moco El moco El moco El moco Mejor de A lo mejor Fabricio En Estados Unidos Hay menos enfermedades Hay buenos remedios allá No Es que aquí Todo se cura con Opio A la vena Tanto Yo cuando estaba resfriado Voy a la farmacia Y vendo cualquier cosa Pastilla para adentro Pum para adentro Y de ahí Uno se siente mejor Bastante mejor el tiro Sí Bueno Lo hablamos acá De que hay buenos remedios Pero no Yo no sé por qué No me he enfermado amigos Estoy preocupado por eso Voy a ir al doctor Porque algo raro hay Es que no me he enfermado Hace tiempo que no me he enfermo Porque los cuerpos Los cuerpos deben enfermarse Los cuerpos Es sano Que se enfermen Eso dice el doctor Cuando uno va con el niño Es bueno que se enferme Es bueno Es bueno A veces el cuerpo Tiene que parar Es el cuerpo Diciéndote Ey Para Tranquilízate Eres ser humano Tiene que hacer todo Tiene que ser hecho A enfermarte Oye Y hablando de enfermarse Si justo Pasó esta polémica Ya es conocida Por todo el mundo Ah ya te contaron Allá en Estados Unidos Ya te contaron Aquí llegó el presidente Yo creo que Yo creo que Más que polémica Yo creo que es una tragedia Yo creo que es una de las cosas Más terribles Que han pasado Los últimos 40 años Puta es que es doloroso Por muchas capas Ensucia mucho Ensucia muchas cosas Esa mentira Le pega a mucha gente No y sobre todo Lo da todo un trabajo Es como que tú dijeras Ya weón Basta de estos weones Vamos a poner gente nueva Que limpia la wea Y entro loco Y lo primero que hace Es mentir con algo Súper grave Y además Yo leía después Que había gente que decía No lo destruyamos No lo ataquemos Porque tuvo el valor De contar la verdad Mentira Lo pillaron Y te pilló Y te pilló un periodista Te pilló un periodista La tercera No te pilló un periodista Del Washington Post Te pilló un periodista Del Melate Fue Nachito Pop Fue Nachito Pop El que rompió la exclusiva No pero sobre todo Él lo dice en la nota Dice como Y cuando le voy Le pregunta al periodista Y cuando le voy a contar Y dijo Al final Como que cuando Aquí está La nueva constitución Ah Y no tengo cáncer Chau Oye ahora Ahora por lo menos El hombre ahí Contó la verdad Y Pedrito ¿Cuándo va a decir Que su cáncer era mula? Yo creo que ya pasó la vieja Cáncer clown Ya pasó la vieja Y el pelado rumi ¿Cuándo? Pasó la vieja Me los caía todos Chau Al final Al final Al final Pues es que Yo siempre pienso Yo pienso que Que yo le he sacado más provecho Le he sacado provecho Pero le he sacado más provecho Había hecho En ese momento En ese momento Podría haber sido Candidato Algo Como el pelado Aden Si le dijiste Que no a la portada De Lune ¿Te acordás? Si Le querían la portada Entubado Entubado Si Pues la buscaron A la fuerza también Tú salvaste eso Y no había incluso Como una Alguien te ofreció Como oye Y podemos ir a pabellón Y como grabar Mientras te operan El matinal El matinal de canal 13 de esos años No me acuerdo Como se llamaba Porque lo cambiaba mucho Y me dijeron Queremos hacer un móvil Contigo Y yo dije Bueno ya No pero En cualquier móvil Móvil de tus últimos días De tus últimas horas ¿Cómo mis últimas horas? Últimas horas Antes de la operación Antes de la operación Ah ya Yo estaba Ya Mi cabeza Ojalá salga mal La operación ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste que me salga mal? No No Sí desde la funeraria O sea digo Desde tu cumpleaños Porque vais a vivir Sí ¿Elegiste el ataúd? ¿Qué? ¿Qué? No La ropa Que te vas a poner Cuando vuelvas A la calle El pijama de palo Perdón El pijama de El pijama Que vayan a ver Entonces Me querían seguir Con un móvil Hasta el momento En que yo ya me cambiaba La ropa Y me ponía como la bata Hasta ahí querían llegar Pero usted es tan loco Pedro y si te mueres ¿Te podemos llamar Por una tabla Ouija Para seguir Con un móvil Sí A mí me daba risa Igual lo del pelado Si es que dentro De la tragedia Pues yo no tenía idea Yo estaba acelerando Al Albo Campeón Yo andaba feliz Y de repente me meto Y veo y digo ¿Qué me está pasando acá? Me dio mucha risa Aparte Insisto A lo trágico Y terrible Que me da risa Cuando le dicen ¿Cuándo se llamaba Tu doctor en Barcelona? Este El 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 Joseph El Joseph El Joseph El Joseph Dice ahí puntito El Joseph El Joseph Y le dice Pero No tienes el nombre Ah sí Déjame buscarlo acá Dice El pelado Joseph Como que lo tenía anotado El pelado Igual todos son pelados Está el pelado Joseph El pelado El pelado rico El pelado grande Esta es que la mentira Era tan penca Que hubo que apretarlo así ¿Cómo se llama Tu doctor Joseph? Pero ¿Cómo se llama El nombre? El pelado Joseph O sea ya su mentira Se acabó ahí No me gusta decirle Pelado Bade Lo encuentro buena onda Esa güey Sí Como amigo El pelado Bade Digámosle Rodrigo Rojas Yo no puedo decir Carabatos Pero El ¿Por qué? Porque él ganó Colo-Colo Hiciste una manda Bade Sí Un año El Bade Cambiamos Cambiamos las tres primeras letras No Yo quedé en choca más Igual Por ejemplo Algo que me choqueó mucho Fue El capo Bade Gente como Como intentando defender Y hay que hacer una Una gimnasia muy larga Para poder defender Sí Es como El mejor abogado Pedrito Usted que es abogado La gente Esa güey ¿No? Difícil Yo no le veo por dónde Porque además Como bien decías tú Afecta y daña En muchos niveles Porque primero Se mete con la gente Con cáncer Segundo Trata de De justificar O tapar O de un modo Muy extraño Decir Me da vergüenza Tener VIH Así que preferí decir Que tengo cáncer Tan extraña Después está el nivel Político Después está el nivel Del engaño ¿Cachai? Sí A nivel político El daño que causó A la convención Constituyente Es tan grande Es tan enorme Porque la gente Se va a quedar Con lo cosmético Con lo que está por encima Siempre se quedan con eso No se quedan con que Se hizo un reglamento En un mes y medio Y en otras constituciones Se ha hecho en seis meses Y cosas así No le interesa Es decir Ah pero Qué pelado va de munición Es muy técnico La otra güey Es una güey así Una noticia Muy fácil Claro Y sabiendo eso Hizo ese daño Tan grande Tan enorme Políticamente Y ya El hecho de usar El cáncer Como trampolín político No es que Son muchos niveles De daño Yo creo que Él tiene que Además de renunciar Él tiene que irse Tiene que irse Del país Y el daño A los pelados Fíjate que Hay pelados buenos Mi productor Es pelado Y me da lata Ahora Sí Pues échalo Lo voy a echar Oye Alguien Se le está filtrando El audio Porque nos escuchamos Dos veces No sé si a Sergito Oh ahí pasó Se acabó Ahí pasó Sí Ahí pasó A lo mejor Estás escuchando voces Fabricio Volvió a pasar Me está penando Ah pero está vivo Está en su casa Bueno Más encima Le han ido pillando Más cosas Porque hizo Su declaración De transparencia Una cosa así Una deuda Por cáncer De 37 millones Y ahora le pillaron Una moto nueva Del año pasado De 6 palitos No De Federico No se compró Ni una hueá Con la plata Porque te faltaba Un macerati Para morir arriba Para morir arriba Ahora seríais Presidente De la convención Seguido Bueno Sabieron buenos chistes Yo leí Porque Elisa Mancón Iba a declarar Que no era mapuche Y que era Sabía un montón De cosas A Pikachu No le gustaba Pokémon También Era Pikachu Era Digimon Leí por ahí Oye Y a propósito De esta mentira Estuvimos conversando Para todos ustedes Nuestros seguidores Y seguidoras Que íbamos a hacer Comedia Y mentiras ¿Cómo los comediantes Están mentidos? Mentías Cuando me decías Que estaba llenito El comedia Oh Lo dijo Lo dijo Lo dijo Lo dijo Lo dijo Lo dijo Porque si eso Sucede harto Sucede harto En la comedia El sold out Ven todo vendido Y uno va al show Y hartas mesas vacías Oye, oye, oye Pero paréntesis Me acordé Otra cosa Del pelado Que salía en la campaña Te fue al comed Salía en la campaña En un video Y decía Te imaginabas Un día Pero así como Actuando débil Te imaginabas Un día Desperta Y en una camilla Despertar Y te dicen Que la única forma De salvarte Es teniendo 400 millones Y yo me acuerdo Que vi la campaña Y pensé ¿Y por qué está En la clínica alemana? Si tenía Tan poca plata Y el logo De la clínica alemana Estaba bien presente Estaba súper presente En la almohada Un placement Un poquito Parecía El sensor de cáncer Te hizo Una alarma Te hizo una alarma El sensor de cáncer Porque cuando uno Cuando uno No tiene ni uno Va al hospital público Al instituto del cáncer ¿Cachai? Pero ahí estaba En la clínica alemana Y dije ¿Pero por qué decidió Que su cáncer Lo tratara En la clínica alemana? Claro Obvio que va a costar 400 millones Y la leucemia Que tenía él Es auge O GES Ahora ¿Cómo se llama? Me hizo mucho ruido Y la foto Había una foto Donde estaba abrazada Como con un amigo Atrás En Manhattan Claro Porque trabajaba Para LAN Entonces viajaba mucho Y tenía esto Pero tú Es verdad que tú dijiste ¿Sabes qué? Voy a reunir A la Liga de la Justicia Del cáncer Y llamaste a todos A todos Investiguemos Este caso Llamaste a todos Te llamé Te llamé a Rafael Garay Te llamé A Daniel Alcaíno A Daniel Alcaíno Volviendo al tema ¿Se acuerdan que Nosotros cuando trabajábamos En Duro de Omar Había un productor ejecutivo Que fue a trabajar Una semana Y ¿Se acuerdan de él? ¿Cuál era ese? El de Pedro Largo El de Pedro Largo Ah Tremendo Tremendo artista Sí, sí, sí Guionista de VX también Topimiento Sí, ya me acuerdo Ya me acuerdo Y él llegó Como productor ejecutivo Y trabajó Una semana En Duro de Omar Y nos dejó Votados Pese a eso Siguió cobrando El sueldo Y un día Lo encontramos Con Fabricio Y le dijimos Oye, pero qué onda Fuimos en VX Porque Sergio Seguía haciendo la SCA Cuando hacía Duro de Omar Sí, pues Dos peguitas al hombro Le ponía el hombro Y estaba ahí Lo fuimos a acompañar Y dijimos Vamos y Lo encaremoslo Y fuimos con Fabricio Y el loco dijo Sí, no he podido ir No he podido ir Es que ha estado mal ¿Nosotros en serio? Sí Tengo cáncer ¿Cómo en serio? Y nosotros llegamos Súper choros Oye, no quiero trabajarnos Dejate votado Tengo cáncer Oh, chuta Disculpa Tengo cáncer Pero puede ser benigno Sí Ah, claro O maligno Sí, dijo Puede ser maligno O benigno Le puso clown Le puso clown Sí, le puso clown No, dijo Parece que tengo cáncer Y quedaron así Oh Pero puede ser maligno O benigno Y la sonrisa Sí No Y nosotros Teniendo cero conocimiento De la enfermedad Quedamos así Chuta ya Recupérate Pero ni siquiera Seguimos encarando Es que cuando alguien Te dice cáncer Fin del debate Es como Oye, qué wea Qué cáncer Muy bueno Vaya, vaya Usted sigue Sí, weón Puta Toda la fuerza No, es difícil Es difícil Y nosotros Igual una vez Escuchamos también Un rumor De un cabro Que estaba en la comedia Hace muchos años Más de 10 Y que también Al parecer Habría fingido Un cáncer Según rumores Sí Y otro Y otro De un De un Se hizo un beneficio También Pero era distinto Y parece que también No, no era Es que uno hace beneficio Sin preguntar Ni pedir papel Sin pedir papel Qué clase de weón Monstruoso Le dice Oh, y mi hijo Le tiene un problema Enfermedad A ver, muéstralo Demuéstrame Si está en la enfermedad Real O si no Que beneficio Para decir No, weón Tráeme el doctor No, pues no dice Que sí al tiro Aquí tengo una historia De beneficio Y eso Parece que ustedes También están La primera vez Que me encuentro Con una persona Fuera del canal Que me pide un beneficio La primera vez Estaba recién en el club No cachaba esto De los beneficios Y la gente Que se paraba Fuera de los canales Se me acerca un caballero Dice Quiero pedir Tú eres del club De la comedia Sí Mira, yo ando buscando Un beneficio Tengo mi hijo Me empezó a mostrar El diario Dijo Estuvieron los prisioneros Estuvieron Estuvo cachureos También ayudó Y yo viendo Los recortes del diario Y yo Ah, ya Si pueden hacer un beneficio Yo soy de Rancagua Y yo les conté a ustedes A todo el grupo Y les dije Chiquillo Les dije Hay un caballero Que vino Mi hijo de su hijo Un beneficio en Rancagua Tenemos que hacerlo Y, obvio Que empezaron a decir Oye, pero Y ese diario Y si es mentira Y, oh Y empecé Dije Oye, tiene razón No había pensado en eso Y si es mentira Oh, la cuestión Y le dije Le dije al caballero Le dije Oye, ¿sabe qué? Igual mis compañeros Están dudosos Porque yo hablé con usted Pero mis compañeros No No, si es verdad Si es verdad Ya Y medio incrédulo Armamos el beneficio igual ¿Te acuerdas? Fuimos Y fuimos Y tú diciéndome Este beneficio Más mula Me decían Además fuimos en tu auto Nos llevaste en tu minicuper Me acuerdo Porque íbamos súper incómodos Íbamos mucho Íbamos Y llegamos A las nueve de la noche Y viene el caballero Y viene con el hijo Hueón En los brazos Y era tal cual El niño No se movía Nada Solo hacía unos ruidos Dijo Lo traje solo para mostrarlo Tengo que llevarlo de nuevo A la casa Pero para que ustedes vean Que es verdad ¿No te acordás, huevón? Quedamos para adentro Y yo Disculpe, me cago Pero no chequeaste Porque la tecnología Ha avanzado muchísimo La robótica Hay niños que actúan muy bien En la Academia de Actores De Gonzalo Maza Está Hay unos muñecos realistas Bueno, es difícil Yo prefiero creer Y que me caguen La verdad Esa es mi filosofía Prefiero que me caguen Sí Porque Que te haga Pero lo que hizo el caballero Heavy, heavy Heavy Sí Que te cague un hueón Ya, entre tanto Que ayuda ahí Al final del día A lo mismo Lo que pasa es que, claro Yo quizá en ese momento Yo creo que ya no me habían cagado Varias veces Sí Pasa harto Que uno como que va Y hace la cuestión Y basta que uno Mire un par de cosas Y diga No, esta cuestión está rara No, esta cuestión No me cuadra ¿Cachai? Desde los autos Que están ahí La gente Todo como medio raro Me mostraban papeles Y yo también Había pasado por lo mismo Y yo decía Ese papel no No es así Ya, verofilo Voy a hacer el chubo igual Pero ese papel nunca fue Es peludo Es peludo Pero por lo mismo Es como ya uno dice Sí, po Ahora yo igual Tengo que admitir que Ahora sí como que ya Pesco mucho más Cuando conozco a las personas Son familiares O familiares de alguien ¿Cachai? Como que ahí pesco más Hay otros que me cuesta más Porque además te llegan Tanto, Wonsi ¿Verdad? Uf, todos los días Todos los días Así, no sé Diez Y puta Y uno dice Ya, claro Uno puede ayudar a Tres de esos Wonsi Yo tengo una propuesta Para la comedia En ese caso A ver No ha sido escuchado ¿Ah? ¿Quién está hablando? ¿Quién está escuchado? Pensando La primera vez Que para los beneficios Nos tenemos que repartir Las enfermedades Es la única forma De que esto funcione Entonces, claro Yo me quedo con el cáncer Por razones obvias Yo y el pelado ADE Nos quedo con el cáncer Por razones obvias Y ustedes elijan Sus enfermedades Entonces, cada vez Que llega alguien Con, por ejemplo Fibrosis quística Ya, para el checho Cada vez que alguien Llega con lupus Para el cupano Cada vez que alguien Llega con Con, no sé Problemas Para comprar Tener un subsidio Aditacional Jorge Ali Toda la estafa Toda la estafa Fabricio Que dijo que le da Lo mismo hacerlo Todo lo que es estafa Huele a estafa Todo lo que huele a estafa Fabricio Hélense la estafa Para acá Yo los ayudo Y que cada comediante Porque lo necesitan Porque están en problemas Voy ayudando también A los estafadores Necesitan La pega Y que cada comediante Tenga su Tenga su área Su expertise Entonces, si Alguien llega a ser Un beneficio del cáncer Yo llamo Oye Oye Guatón Villega No te metáis con el cáncer Me estáis robando a los pacientes Por Villega Me estáis robando a los pacientes Por Guatón Villega Pues déjame tranquilo Tú encárgate De los problemas de la vista Los problemas de la vista Son tuyos No te metáis con mi cáncer Quédate con el tema De la obesidad Quédate con el tema De la Quédate con el tema De los infartos Quédate con lo tuyo Pero por ejemplo Podría ser temático Relacionado con uno Guatón Villega Indio Indio diabético Indio diabético Claro Claro Yo tengo esa propuesta Es buena idea Ponemos a los humoristas Los comediantes Con la enfermedad Que le corresponde cubrir Claro Entonces cuando llegue Una propuesta Uno le manda la lista Ahí tú Claro Uno le dice Ahí va el Instagram De los humoristas Escríbele Exacto No, mira Tu tema lo ve Tu tema lo ve Ignacio Sociedad Ponete en escala Y esta enfermedad No la cubre el comedia Oje No hemos decidido todavía Claro Y cosas que la comedia No puedes hacer Nomás Yo creo que hay que ordenar Las comedias Es hora ya Es hora De que el sindicato Se ponga la pila Y ordenar las comedias Sí Oye Y tanta mentira Que hay en la comedia Somos bienvenidos Somos bienvenidos Lo que decían ustedes Del comedia Nosotros mismos El llenito rico A mí me gusta eso O sea Encuentro que es una técnica Que se ha aprendido Bueno A lo mejor les puede servir a varios El llenito rico Llenito rico Gracias por llenar anoche Que todos sabemos Que hay gente que No llena Sí sabemos Y muchas veces No lo hemos llenado Nosotros Pero hay un momento En que uno dice ¿Sabes qué? Tengo que hacer El efecto de que se llenó ¿Para qué? Para que la gente diga Hoy se llenó Por algo es Por algo será Es bueno el show Voy a ir Pero se nota ¿Sabes qué se nota? El ángulo de la foto Hay un ángulo de foto Que es el falso llenito De abajo hacia arriba De abajo hacia arriba Y hay dos cabezas Que se asuman Y son las dos personas Que fueron Y esas dos cabezas Están súper presentes ¿Cachai? Como Pero está cerca Para que no se vea El espacio vacío Yo miro esa foto Y digo Falso Yo he escuchado de gente Que ni siquiera Ha hecho el show He escuchado Y ponen llenito rico Con esas cabezas En serio Yo no sabía eso Saludaron Yo no sabía eso Saludaron Yo conozco una historia A mí me da el Oh perdón Perdón No iba a decir Que a mí Lo del llenito rico No soy mucho De esa onda No No lo hago Gracias Muchas gracias Todo bien No me dicen A veces me mandan Se llenó Ahí tenés la foto Para subir Y yo No Déjalo así Nomás No quiero decir nombre No quiero decir nombre Porque este programa Se mete en problemas La pata a los caballos Entonces yo prefiero Andar tranquila Somos de pata a los caballos No queremos tantos problemas No voy a decir el sexo Una comedia Un comediante Ah está bien dicho No Un comediante Un e-comediante Un e-comediante Un e-comediante Que Dice girar internacionalmente Dice No yo me presento En varios países De América Latina Ya te pillé Quién es Ya te pillé Quién es Ya te pillé Quién es Esta persona Dice voy a festivales acá Voy a festivales allá Y qué sé yo Estamos en Mindy Estamos adivinando El comediante Porque si es así Ya te pillé Y es buena para la foto Para la foto De rompiéndola en No sé Cali Rico Cali No sé ¿Cachai? Y ya pues yo igual Creí que era así ¿No? Entonces cuando Conocí a otro comediante Que también Se había topado varias veces En este mismo tour Con este Otro comediante De otro país De otro país Sí El chamo El chamo comedia El Jesús Jesús Trejo No, no Otro, otro Oye Le tenés mal a esa El chamo El chamo Ordaz comedia El chamo punchline Me dijo Me dijo Me dijo ¿Sabes qué? Esa persona Le va como la callampa En todos los chocs Yo estaba con esa persona Y en todos los chocs Le fue mal En esa gira En todos los chocs Yo estaba ahí De hecho lo comentábamos Los demás comediantes Oye pero Fracaso Tras fracaso Y no cambiaba Ni una letra O sea Seguía haciendo La misma guapa Que le fue mal En Cali Luego la hacía En no sé dónde No te pierdas La gira fracaso Veme fracasar Fracaso asegurado En todas las ciudades Del mundo Y yo veía ahí En las redes sociales Éxito total Rompiéndola En Myanmar No sé Como que él estaba Rompiendo En Instagram Pero en la vida real Esto había Yo por ejemplo Yo por eso No quiero hacer Show afuera Nunca Show internacional Donde me dio Como la callampa Incluso Hasta se puede encontrar En YouTube O sea Así de Abierto soy A los fracasos ¿Bajo qué etiquetas Se puede encontrar Fabrizio Copano Como la callampa Fabrizio Copano Mal show Hasta callampa No Está bueno Que me invitaron Un venezolano Que se llama George Harris Me invitó Un show que hace él Pero el show Es raro igual Porque el Juan habla Por una hora y media Solo Oye Te molestaría Si le decimos A Gustavo Que lo busque ahora Claro, claro Búscalo Gustavo Puedes buscar Copano George Harris Y el otro Como la callampa Pero por qué Como Benny Porque Como la callampa Como la callampa Como la callampa Un show con el chamo Punchline Igual me fue mal En Colombia Si me acuerdo Me lo traje Si Y mal Me sentí como el hoyo Como el hoyo Esa misma noche Escribí toda la noche Para la presentación Del programa Que tenía el otro día Como que no me dejó dormirla Pero ese era El festival del humor Ahí te fue mal No, en el festival no La noche anterior Me presenté Con Antonio Sanín Y ahí me fue mal Ese es el primero El primero Ahí está Fit Fabricio Copano Enero 2017 Ha pasado sus años Mira, el maestro George Harris Hace dos horas de show Y luego te sube Y te presenta Además como la callampa Después de él Después de él Una hora y media de él Una hora y media de él Oye, pero saliste como de abajo ¿Puedo ir para atrás, Gustavo? Yo vengo de abajo, Pedrito Yo vengo de abajo Gustavo, voy a ir Un poquito para atrás Sorry Ay, mira, mira, mira No se me muera Mira Hola Un captor Como un títer Hola Fue como que iba pasando Escuchó Ay, algo está pasando Levantó la cortina Uy, hay un Hay un niño acá Que pase Quiero sumar Que esa misma noche En ese mismo show Donde me fue como Leca Jumps Estaba uno de los ejecutivos De Netflix Antes de mi especial Y pero Por suerte se me acercó Al final del show Me dijo Juan, entiendo Que no funcionó acá Porque te tiraron Después de una hora Del weón Y esta gente Es como un matrimonio Al que viene El público Es como un matrimonio Pero hay un punto ahí Weón Ya ha gustado Nunca lo tiráis Al final de una hora y media Sácalo nomás Gustavo Eso Sí, pasa eso Pero ahora Tú no subiste una fotito Diciendo Exitoso show Me fue la raja No, puse Show perfecto nomás Hola Oye una vez Una vez Yo invité A un No lo voy a nombrar Porque yo sé Que no queremos quemarlo Solo queremos la anécdota Nomás Sí, sin quemar Sí, él va a saber A ver Y va a llorar Lo invité a telonearme A una fiesta mechona De Valparaíso Ya sé quién es Y ya Todo bien Buena onda Lo hizo bastante bien Después hice el show Y todo Pero lo raro Fue que después Cuando subió fotos Puso Aquí en Valparaíso Lleno y todo Y nunca explicó Que me estaba abriendo a mí Pues güey Oh Él había reunido A las personas Se aprobó Esto show Me dolió Me llegó a doler Público De más Y público Oh Ese comediante Dinámica Minding La verdad es que no sé quién es Ese comediante ¿Sabes qué? A mí me cuesta mucho Llevar gente Me cuesta mucho El telonero Me cuesta mucho Mucho Yo sí con mucho dolor Me cuesta mucho Mucho Porque me gustaría Que me costara menos ¿Cachai? Me cuesta Me cuesta Como que me dicen Y yo sí Sí, obvio Pero Si no me dijeran No buscaría uno ¿Cachai? Claro No sería difícil Pero por esas razones Por esas razones También Me da como cosa Uno radia arte igual Cuando No sé A veces pasa que Me ha pasado telonero Que el uno dice Oye, cinco minutos El hueón hace quince Esa es otra mentira Esa es otra mentira El comediante El telonero que te dice ¿Cuánto puedo hacer? Así, así ¿Cuánto puedo hacer? ¿Cuánto puedo hacer, papá? No sé A uno Entre diez y quince Bueno No creo que me pase eso No tengo más Eso es el escenario Hola, buenas noches ¿Cómo están? Ahí hace su show unipersonal ¿Puedo hacer cuánto? Buenas noches Gracias por venir a verme Chao, chao Acá ahora foto Foto con todos ustedes Foto, foto Para selfie, chicos Para selfie Oye, pero si vengo yo ahora Es un oficio tan jodido Y claro Uno se ha visto mintiendo Yo me acuerdo que Una vez A Bello Hacíamos show En el Blue Pad Con Felipe Y iba poca gente Iba En el Blue Pad Habían setenta personas Y no sé Pues iban veinte Y yo subí una foto de lado Hacía una composición Yo creo Está en Instagram Si voy para atrás La busco La encuentro Hubo una composición De una foto media de lado Detrás de la pared Pelado va de Pelado va de Alerta de pelado va ¿No? Y decía Y decía Oye Vamos a tomar una foto ahora Levanten los brazos La gente levantaba los brazos así Como que le estuviera pasando la raja Y esa foto La dividía En ese collage Que tiene en Instagram Y abajo En la pizarra del Blue Pad Que estaba afuera Y decía Felipe Avello Y Pedro Ruminot Y yo le ponía dos líneas Así Cruzada Y ponía Agotado Esto no fue hace tanto Ahora Funcionaba Porque la semana siguiente Se vendía todo Porque la gente lo veía Y se decía Ah debe ser bueno el show Pero claro Había que no pasaba nada Bueno Había una época Que yo hacía un show con Avello Solo para terminar la misma idea En esta mierda de Al club Amanda Teníamos un show junto Y hacía Y iba tan poca gente Porque más que quedaba la chucha Y era grande la Amanda Era grande Sentía vacío ¿Cachai? Y yo lo que empecé a hacer Es llevaba mi computador Lo conectaba a la pantalla Sacaba una foto del público Y lo photoshopeaba ahí Durante el show Hacía copiar Pegar Copiar Pegar Entonces salía bello así Arriba del escenario así Y una mesa Pero la mesa estaba cuatro veces pegada Las mismas personas Esa es la foto que comparten en redes La otra foto No Esta foto por favor Compartan en redes Hoy yo quería hacer Unas fotos de agotado también Pero así como Así de cansado ¿No? Agotado Uy pero no fue nadie ¿Cómo si yo estoy cansado? Estoy avisando Que estoy cansadito Mira Yo Como consejo A los comediantes Y las comediantes Que yo creo que es bueno Ahora si te pillan un poco de corozo Pero sirve Yo Yo lo he hecho varias veces De hecho cuando La gente Se Ansiosa Entonces cuando les poní Yo Yo subo el agotado A diferencia de ser que subo Son ansiosos Porque al tiro me escriben ¿Y cuándo otro? Al tiro ¿Cuándo otro? ¿Cuándo otro? Está ahí en Temuco Y es como ¿Y cuándo en Temuco? La voy a considerar Oye pero si Hablando de eso Del comediante El consejo de mentir Yo igual Pueden mentir Pero sobre todo Hagan la siguiente weá Vayan a lugares chicos Vayan a Salamete Weá fáciles de llenar No intenten Ir a un local grande Cuando todavía no ¿Cachai? O sea cuando te llegue el momento Vayan a poder llenar Un lugar grande Pero Weán el Haz el soldado De Salamete El soldado Esa es mentira igual Cuando ponen Soldado Salamete Y suena así Oh llenaron Y Salamete Cabe en 50 personas Soldado Si weá No pero no tener un soldado De Salamete Ya ahí está En problema Ahí está En problema Pero está bien eso que dice Fabricio Ir llenando los lugares De a poco Los más chiquititos Y después te vas llenando Otros lugares Si pues vamos de a poco Chiquillos Vamos con ganas Vamos para arriba Otra hueá Otra hueá que hacía yo Que ya tenía un show Por ejemplo En el teatro Del casino De La Serena Y estaba lleno Y lleno Pero adelante Quedaban unas sillas vacías Dos Y veía Y todo Y veía la foto Y yo le decía Al de la foto Ya toma la foto Para atrás Pero que mi cuerpo Tape esos dos Haciendo Que no vean Esos dos hueones Son muy de casino Porque tienen gente Que se sienta adelante Como que gente Que es socia del casino Y son unos viejos De mierda Que no van a la juega Viejos culiados Hablemos de comedia Bienvenidos a la sección De Mindy Ya son parte de la familia Can you read my mindy Se le agradece Vamos con el chistecito ¿Cómo están? ¿Están preparados? Preparadísimos Mente aguda Mente enferma El chiste dice sí Me acabo de casar Me encanta contarlo Porque fue En un muy mal momento De mi vida Chica guay La terminó la hueá Le damos igual Le damos Pero bien ahí Bien Un rosco Sí Matrimonio al que fuimos Sí Peleadísimos Peleadísimos Pero ahí estábamos Sí, en diferentes mesas Se pasó bien igual Se pasó bien Lo que había Ya El chiste que rescaté De Chiqui Aguayo Viña 2017 Dice Me acabo de casar Me encanta contarlo Porque fue un muy mal momento De mi vida Estaba hecha mierda yo No me pescaba nadie Pesaba como 20 kilos más Y un día mi hermana me dijo ¿Sabes qué? Te voy a presentar A un hueón Que le vaya a encantar ¿Por qué dije yo? Le gustan las gorditas No vender balaif Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Ahí hay Hay una autoestima baja Utilizada Para el beneficio Económico y personal Que algo que hacemos Los comediantes Generalmente Cosas que nos pasaron Que quizás nos iban a sentir Un poco mal Nosotros lo utilizamos Para ganar plata Para hacer el chiste Y ganar plata Y en el fondo La mala experiencia La tomamos Y la transformamos En algo bueno Y en un rédito económico Para uno y la familia Excelente Muy bueno Oye Eso Sí Y además Que Sí Y además Entra en este juego De decir Yo antes estaba más gorda Y obviamente es más fácil Hacer un chiste Diciendo Yo antes Sí Yo soy Hacerlo en el momento Que estáis También Hay un poquito De pudor ahí Hay valentía Hay valentía Yo me acuerdo Con mucho cariño De esa rutina De la chiquis Porque nosotros Queremos harto A la chiquis Y ella se subió Más nerviosa Que la mierda Y Ah yo fui Ese mismo año Entonces yo fui A verla ahí Yo fui en vivo La vi ahí Estáis sapeando Estáis en un rincón Estáis así Mirando y anotando Así Haciendo así Ay me van a pifiar Me van a pifiar Me van a pifiar Así que La pasamos bien Con chiquis Oye bien chiquillos Bien favorito Ahí te anotaste Muy rápidamente Excelente Finalmente Eres el ganador De hoy en Mindy Gracias Así es Porque ahora El mundo de la salud mental No es solo para algunos Porque Mindy Es psicología online A un precio Muy 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 barato Elige entre más de 50 Psicólogos y psicólogas A un precio único Por sesión 15.990 pesos Y la primera Con 50% de descuento Irreembolsable Por todas las isapres Te esperamos en Mindy.cl Mindy ¿Qué tienes en mente? ¿Ah? Muy bueno Mindy Muy bueno Mindy Muy bueno Muchas gracias Mindy Y ahora vamos con Hablemos de comedia Pero que tremendo Que Delex Siga con nosotros Me va lo loco Gracias Dios por Delex Delex Primero Por Dios Que vale la pena Estar vivo Para este momento Dios Mi familia Y Delex 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 extranjero A tu casa Ya lo saben No se equivoque Cuando pida algo Pídalo a la segura Quede bien Quede como rey Pida en Delex Oye Tenemos el caso Si tenemos el caso Bueno La gente ya está participando Y contando sus historias De compras Y de pedidos Al extranjero Le hicimos una selección Hay ideas Hay historias muy buenas Muy graciosas Y en particular Nos gustó una De nuestro seguidor Arroba B Parra Guión Bajo Dieciséis Que contó La siguiente historia Fabriz ¿La tienes? No la tengo A mano No sé quién la tiene La tengo en el celu Pero Cuenta Cuenta Mi papá Es que me va a venir la tos Espérate Mi papá Mi papá Eso decía el mensaje El mensaje que escribió este Este joven Mi papá No, ya Yo lo leo Yo lo leo Ya Dale Mi papá Compró Tres taladros A cincuenta luta Ya Igual ya suena Ya suena como raro Ve Parra Dice Mi papá Compró Tres taladros Por cincuenta lucas Le llegaron Tres póster De taladros Y ni eran HB Además Quien en su casa Dice Ya Sabes que Por último Tengo estos Hermosos Póster De taladros Y dijo ¿Cómo pego Estos póster A la pared? Necesito un taladro ¡Ah, por la mierda! Pide otros tres Ahora esos pósters Venían enmarcados Tenían un valor agregado Estaban firmados Por el artista Estaban firmados Por Black & Decker A lo mejor el papá También vio el póster De un taladro Y evidentemente Era un póster Y él pensó Que era el taladro Sí, yo creo que era Yo creo que eso En otra parte del mundo Hay un guón que le llegó Tres taladros De verdad Y con mi póster Oye, oye Pero es probable Porque caché Que yo me metí A una página Al IBABA Y quise comprar algo Y antes de darme cuenta De toda la cuestión Que estaba haciendo Y quería comprar Cien cositas de algo Estaba comprando Treinta mil Cucharas chicas Cucharas chicas Cuenta que Estabas comprando No Te pierdes Las cucharas chicas Algo va a ser Las cucharas chicas Las cucharas chicas Estas las compro En Chile Mira Sacó Del mazo Cucharas chicas Mira, las tiene amarras Para que no se le escapen Están firmadas Están firmadas Dice Ruminot No, si este gallo Sabe de marketing Eso es lo que Tiene que hacer marketing Con este te lo firmo Mira Con cariño Yo tengo un póster De eso Si quiere la cuchara Original Pídala por Delex Eso Exacto Quiere Exacto Con la cuchara original Bueno, si quieren Que el taladro Les llegue El taladro Tres taladros Tres taladros Usted necesita Tres taladros A quien hay que pedirlo A Delex Delex Del extranjero A tu casa A tu casa A tu casa A tu casa Que mejor Vamos con otro Hablemos de comedia Con mucho cariño Saludamos A nuestros más recientes Auspiciadores Inmo Parcelas Oye Inmo Parcelas Me siento como Alfredo de la Madrid Con todas las menciones Es que está Es que están entrando Buenas marcas Están entrando Marcas potentes Está bueno La hablemos Está rico La hablemos Como lo dividimos Como lo dividimos Y hacemos la mención Y aparece el fondo Me siento como Alfredo de la Madrid Con las menciones Oye Si queríamos tener Una cancioncita Acá Un jingle Inmo Parcelas Inmo Parcelas Te abre las puertas Del sur Está bueno Está bueno Estamos trabajando Estamos trabajando Oye Historias de campo Historias de campo Porque Inmo Parcelas Te tiene las mejores parcelas Del sur Bonito De Santiago Estás chato Del ruido De que el pelado Vade Yo estoy chato Te vayas a la región A pasarlo bien Yo al pelado de Vade Le recomendaría Una parcelita del sur Y se aleje de todo Y Inmo Parcelas Tiene las historias de campo ¿Usted tiene alguna historia de campo? Yo tengo una Pero quiero saber Si usted No, dale Yo en este momento no tengo Yo tengo una Y la cuento la próxima semana Yo tengo otra historia de campo Porque yo le he contado Sobre mi tío Pedro Que vive en el campo Un hombre honrado Y ya un personaje Mándale Mandémosle un regalo Al tío Pedro Sí El tío Pedro Muy bueno para el Mandémosle un whiskycito Sí Un vinacho Sí, un vinacho Yo creo que un vino Más de vino Un vinito Es muy bueno para el vino Y le gusta mucho el vino Y pinochet Son las dos cositas que él Para él Su tiempo un minuto Para mí Le mandamos un vino pinochet Sí, yo me acuerdo que Él le decía A mi tía A su esposa Le decía Comunista Así la llamaba Cariñosamente Eso es lo más cariñoso Que le decía Le decía Comunista Eso le decía Para el cumpleaños Le decía eso En los momentos Estaban ya solos En la intimidad Comunista Bueno, una vez En el campo De mi De mi tío Se llovió Había mucha lluvia No había como salir Y él invitó a un amigo Porque Bueno, ni siquiera lo invitaba Porque caía la gente Llegaba nomás Sí, llegaba Abría la puerta Y entraba nomás Al Y Se Se entró uno de sus mejores amigos De ahí del campo Y se pusieron a tomar Se pusieron a tomar Se pusieron a tomar Se pusieron a tomar Y se fueron en bola Entonces en algún momento Ya se les olvidó Estaban tomando aguardiente Y Y él Brokeback Mountain Se quedaron dormidos No, no No se relajaron tanto Pero se quedaron medio dormidos Hicieron el amor Esa versión es más bonita De lo que pasó Bueno, la cosa es que Llegó El resto de la familia A ver Estaban los dos Como tirados durmiendo En el sillón Y él Pero el caballero Que había visitado a mi tío Estaba muerto Pero nadie se había dado cuenta ¿Cómo? ¿Llegó a morir ahí? Se murió Pero ¿qué falta de respeto Ir a la casa de otra persona A morirse? Y te moría en el living Y El papá de un amigo Se le murió Un Un trabajador En una fiesta Para el 18 Del sur Y entró al baño químico Y estaba muerto el trabajador Y decidió No contarle a nadie Hasta el otro día Para que la fiesta siguiera Más o menos La misma dinámica Más o menos La misma dinámica Fue como Llevarlo al hospital Y dijo ¿Para qué? Si ya se murió Entonces dijo Dijo Para que nadie Para que no se haga Un problema Dejémoslo allá En el potrero Y pero pongámosle Como que está durmiendo Le ponemos la ropita Y eso hicieron Algo que yo creo Que suele ser considerado Un crimen ¿No? Mover un cadáver Yo creo que ahora Nos metiste en una tabla Hay un Hay un Hay un Todos los que escucharon Esta historia Al final Al día siguiente Llegó ya La unidad coronaria Y se lo llevaron Y se le dio Sagrada sepultura Al maestro Pero ¿Qué gasto Que llegue la unidad Coronaria Un gasto Si ya se murió Porque ya no había Nada que hacer Si en realidad Y pero Pero el La bonito ahí Del campo Esto como de 100 años de soledad Que dicen Se murió ¿Qué se hace? Se le acuesta Y se le da Que se duerma Hasta mañana Porque no se muere Hoy día Que se muera Cuando termine de llover Me preocupa Me preocupa El auspicio De Inmo Parcelas La primera mención Relacionada con la caca La segunda con la muerte Me preocupa muchísimo Pero si quieres descansar Si quieres un lugar Para relajarte Para salir Del hastío De la ciudad Hay un lugar Perfecto para ti Inmo Parcelas Lo tiene Métanse a su Instagram Arroba Inmo Parcelas Oye Muy bonitos Los lugares que tienen Y nada Yo recomiendo Irse de las grandes ciudades Y ubicarse en pequeñas ¿Cuál es el jingle De Inmo Parcelas? Inmo Parcelas Inmo Parcelas Abrimos la puerta del sur ¡Wey! Gracias Inmo Parcelas Te quiero Hablemos de comedia Hoy le damos la bienvenida Hoy le damos la bienvenida a un amigo Que viene llegando Ellos son Happy Plant Un Grow Shop Que no te puedes perder Es un Grow Shop Más antiguo de Ñuñoa Mira Más antiguo Atención Preferente Y con descuento A pacientes medicinales Tenemos lo que quiere Un cultivo Uy Usted quiere empezar a cultivar Happy Plant Cultívate Happy Plant Cultívate Así que los tienen que seguir Ahí en sus redes sociales Instagram sobre todo Que es Arroba Happy Plant Grow Shop Bienvenidos Happy Plant Hablemos de comedia Oye Yo siento que igual Por cierto El origen de esta conversación Del pelabado y todo Yo igual he hecho una carrera En base a mentiras Pero Mentiras simpáticas Porque yo me acuerdo Que No Nos dio una tarde Por favor Yo me acuerdo Que por ejemplo En el club O antes Yo me acuerdo Con Sergio Íbamos a dejar los proyectos A las productoras Y el esquema De acercarnos Era el siguiente Llegábamos con el VHS Años de VHS O DVD después Y Sergio Llegaba Con su simpatía Universal Y llegaba Y decía Hola Venimos a dejar Un proyecto Y después que empezaba Entraba Y la vieja De la recepción Enganchaba De ahí tenía que venir yo Claro Y decía No lo que pasa es que Y empezaba a mentir De una forma Toda era mentira Y cada vez que nos pedían Guiones decían ¿Y cuántos Es que tienen de esto? Eh Doscientos No teníamos Doscientos Teníamos veinte Pero después Escribíamos doscientos El mismo día No había problema A diferencia De una persona ¿Te acuerdas? Que llegamos Teníamos una discusión De un late Que íbamos a hacer En Chile Edición Y nosotros Nos peleamos Con el conductor ¿Te acuerdas? Si me acuerdo Era un conductor Cara de raja Cara de raja Y el conductor Dijo Ya ok Ellos hacen sus cosas Por su lado Yo hago por mi lado Y nosotros Llegamos a la reunión Que nos citaron Como para conciliar Las partes Y llegamos Como con Ciento Noventa Ideas Y Y él dijo En la reunión Dijo No Ciento noventa Ideas Ah Y le dijimos A Fido Fido Y trajeron ideas Si trajimos Ciento noventa ideas Y un silencio En la reunión Como dijo Fido Ciento noventa ideas ¿Y dónde están acá? Y las mostramos Las pasamos Aquí está la ciento noventa ideas Y el conductor dijo Si Ciento noventa Yo también tengo Si O sea Ciento noventa también También Ahora Ciento ochenta y cinco Irrealizables Irrealizables O sea Teníais cinco ideas Teníais cinco ideas Que esa va a irrealizables Irrealizables Yo creo que podemos decir el nombre Sí Sí Pero al mismo tiempo Ya Uno Uno Dos Tres Para momentos exclusivos como este Únete al Patreon de Hablemos de Comedia Simplemente por diez dólares mensuales Puedes ser parte de la magia www.patreon.com Slash Hablemos de Comedia Él nos hizo varias Igual así Como de Alguien una vez me contó Que nos proponían en shows Que nosotros no sabíamos O sea No Va a estar entonces El Ruminor El Copano El Late Sí En programas de otros canales No Acá va a estar El Avello El Ruminor Copano El Freire Todo Van a estar Todo La gente nos decía Oye Ustedes van a estar en este programa No Pero Es que yo me acuerdo una vez Que en Chilevisión A propósito de mentiras Además de los shows Mentiras que decía Cuando llegábamos con el club Yo sentía que nos trataban muy bien Los equipos Después ya como que eso pasó Y después nos llevábamos bien con todo Con el camarógrafo y todo Pero sentía que había como un tufillo Una onda de De tirarnos para abajo Y yo tenía como esa sensación rara Y íbamos en la van con Sergio Y Y yo le dije Sergio Ay ¿Sabes qué? Sígueme el Sígueme el cuento nomás Y Yo empecé a decir Oye bueno Y Fue difícil llegar acá Como que empezamos a conversar Una cuestión así Fue difícil llegar acá Al canal Y un camarógrafo No sé si fue el potro U otro Parece que fue el potro Dijo ¿Y cómo llegaron? No o sea Eso fue difícil Pero lo que pasa Fue difícil vender la idea Pero Llegamos al canal Por nuestro padrino Y Dijeron Padrino ¿Qué padrino? Mario Conca No es nuestro padrino Con Sergio ¿Qué se parece un poco a usted? Y el camarógrafo Camarógrafo sonidista Y todos Se quedaron callados Dijeron ¿Es su padrino? Sí por cierto Sergio Y Sergio Sí por nuestro padrino Confirmación Mario Conca un ejecutivo Del canal de la época Mario Conca un ejecutivo De Chile Era como decir Que éramos nietos Del gerente general Claro Por eso habíamos entrado A la weá Y de confirmación Dijeron Sí po Sí po De hecho el tío Mario Empezaba Después ya era el tío Mario Y después todos nos empezaron A tratar súper bien Nos trataban mejor Sí Oye weón Una vez en la van Te pusiste a decir También Que Yo tenía un hijo En región Una hija Es que bueno Me dijiste Tú dale nomás Me dijiste Sígueme Sígueme Era una hija Era una hija La gente Nosotros estábamos Tanto tiempo en las van Pasábamos Todo el día Dentro de una van En un taco Ese era nuestro día Sí Para llegar a las locaciones Claro Entonces ya inventábamos Weá Porque ya estamos Volviéndonos locos Sí po Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que la dinámica Era esa Durante harto tiempo Que íbamos a la van Y empezaron a inventar Una cantidad de cosas Y la directora De sketch De ese momento Le decía Sergio Sergio ¿Cómo podiste hacer eso? ¿Cómo podiste hacer eso? Es tu hija Es tu hija No está bien Lo que estáis haciendo Y Sergio decía No ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea Yo quiero ser joven Y libre Le da explicaciones Oye Y nosotros Lo que fuimos buenos Esto es un placer Que yo creo Que hay que seguir dándose Es mentirle a la prensa Ah Mentirle a los periodistas Porque no chequean nada 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 No chequean nada Nada Nunca he visto Un periodista chequear Lo que he visto así No lo podéis decir Tenéis mañana Una entrevista Con un periodista Y te dice Oye bueno ¿Y qué son tus próximos proyectos? Bueno Una película En HBO Con Steven Seagal Steven Seagal Está confirmado Es una Luis Dubois Steven Seagal Es una Es una comedia romántica En el espacio Sobre Y los güey Van a escribir Palabra por palabra Toda esa güey HBO confirmó el proyecto Con Steven Seagal Te lo aseguro No van a llamar a nadie Yo una vez No dale dale No Que se acuerdan Cuando Siempre nos llamaba la prensa Para que nosotros Dijéramos las novedades De la nueva temporada Del Club de la Comedia Y no teníamos Ni una novedad Y no teníamos Ni una novedad Y siempre Tomamos la decisión De decir siempre lo mismo ¿Se acuerdan? Y decíamos Oye ¿Qué novedades vienen? Y decíamos Bueno Se viene el gol de Pelé La vuelta al mundo En 80 días El Pafroimović Siempre decíamos eso El Pafroimović El fan de Pelé El fan de Pelé El fan de Pelé La vuelta al mundo En 80 días Y el Pafroimović Siempre decíamos esa güey Y siempre llamaba Pafroimović al canal Oye ¿Qué es el sketch que van a hacer de nosotros? Oye escuchamos en una entrevista Que se viene un sketch de nosotros Y nada No pueden ocupar la marca No pueden ocupar la marca Y yo tenía una polola Antes de la fama Prefama Polola Tenía una polola Pero dice Pero ni pololearon Polola Andante Bueno No sé Ya Era lo peor Era lo peor Era lo peor Lo peor Lo peor Lo peor ¿Por qué? Porque era lo peor Las conocimos de lo peor Todo me acuerdo Me acuerdo Las conocimos a ella Y a su amiga En el carrera En el teatro En el teatro carrera Sí Y Sergio Sergio pinchó Sergio pinchó con la amiga De la manera Nunca me van a cambiar De la manera que solo Sergio Freire Lo sabía hacer Yo no sé cómo lo lograba Qué maestro Le decía Y tú que estudias Siempre salías Del colegio Hizo lo mismo Tú que estudias Y esta niña estudiaba No sé Meteorología Algo así Una cuestión así A ver tú pasas con la No te creo Y ella le pasaba el pase Y Sergio sacaba su pase Y decía Uy mira que se ven bien Y empezaba A hacer que los pases Se besaran Lo hice dos o tres veces Nomás Así conociste a la Mali Cuéntale la verdad Yo me acuerdo En el pasillo de televisión Ahí con los dos carnet de identidad Oye que hubiese pinchado Si hubiese sido Y después Y después Y después Y después les decía Sergio Oye pero podríamos ser realidad Esto de los pases Tate Tate Y nos convertíamos en paz No íbamos a sacar una foto carnet Y luego están en la casa Los dos juntos Y a mí me dijo A mí me dijo Bueno además Yo tengo que dar un reconocimiento Público a Sergio Porque en esa En esa En ese carrete Y toda la cosa Como en esa discoteca Me dice Yo me voy a sacrificar por ti Mira A mí no me gusta ella A mí no me gusta ella Pero 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 la otra es súper bonita Yo me voy a sacrificar por ti Ya Y efectivamente A mí era muy bonita Muy bonita Y Y Y no Sí Está súper bien Y yo Todos los días Me decía Nunca te va a resultar tu proyecto Tu proyecto de humor Y de eso De sketch Y todo Nunca te va a resultar Nunca Nunca Concuerdo con ella Y tú y tu amigo Y tu amigo me carga Lo odio Porque nunca más tomó en cuenta A mi amiga Claro El otro día Nunca más la llamó Nunca nada Lo odio Lo odio Y todos los días Nos juntábamos Ay tu amigo es lo peor Y tu amigo Y tu amigo Oye Oye Pasó el tiempo Y el 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 Proyecto resultó Me decía ¿Por qué buscáis un trabajo de verdad? Me llamaba por teléfono ¿Por qué buscáis una tortura esta mujer? La cosa es que resultó Pero Pero De apartes Como que nos llamaron para grabar unas cosas en rec Y qué sé yo Y un día la llamo Y me digo Oye ¿Cómo estáis? Bien Y terminamos Y toda esa cuestión Se acabó esa cuestión Y nunca más La vida No sé Cómo terminamos Muy mala onda Juntémonos Sí Oye Y Juntémonos acá En la nona Juntémonos en la nona Y Ya bacán Y me decía Te vas a ir de tu casa Y dije No, no Es que ya no vivo allá De ahí te cuento Y nos juntamos en la nona Y le conté una mentira Una mentira Pero así Pero tan bien hecha Me decía Pero ya no está ahí en tu casa Y en Maipú No ¿Y dónde Dónde está viviendo en Providencia? ¿En serio? Sí ¿Y con quién? Con Sergio Vivía en una casa así gigante Y súper bonita Gigante, gigante Con un patio De chocolate en la entrada Y en el cobrillo de cruz ¿Cómo? Una fantasía Una piscina Y lo pasamos súper bien Porque escribimos sketch Todo el día Nos pagan súper bien Y el programa va a salir Va a salir pronto Va a salir pronto Pero estamos ganando mucha plata Y estoy súper contento Y tú no No creías Ay no No creía No creía Y pidamos algo para tomar Yo que toda la vida Pedíamos en la nona Escudo Que era lo más barato Viene el gallo Yo le juro Que yo tenía No sé Cuatro lucas No sé No sé Y me dice ¿A quién van a tomar? Y digo Heineken ¿Cómo que era la gran cosa? Ay Ella dijo Sí vive en Providencia Efectivamente Ella es millonario Ella dijo Sí Es una cara de Wow Heineken En la nona En la misma nona Heineken Todo en la mesa De la nona La gente que iba pasando En la nona Dijeron Heineken Heineken Llegó 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 la cerveza Pusieron la Heineken En la mesa ¡Pah! Y yo miré Las otras mesas Todas las otras mesas Dorada Escudo Heineken Corazón de ketchup Con el pecho Con el pecho Inflamado Inflamado Diciendo Estoy con el mejor Estoy con el que tiene más Que además Me acuerdo que nos juntamos En En plaza Ex plaza Italia Y caminábamos Y yo pensé Oye Esta Italia en realidad Porque Todos Caché cuando Todos miran a tu pareja Todos Yo estaba muy así Y estaba muy picado con ella Y claro Y ahí mismo En la nona también Los curados Y yo Asqueroso Muy indecente Y me decía Oye pero igual Si es como el mismo look Si Para pasar Pero Pedrito ¿Por qué estás con esos Diarios encima Durmiendo? Para sentirme todavía conectado Con Pero Acá sacamos los chistes Pedro ¿Cómo explica El piñón en el cuello? No lo que pasa es que Para sentirse aún Conectado Con lo que yo era No quiero perder Esa autenticidad Me baño Es una bufanda Y le cuento Toda una historia De un programa De humor Que teníamos listo Que iba a salir Y que estábamos ya Pero Nos ha ido Y la raja Que hemos hecho Un montón de cosas Y habíamos grabado Este piloto Para MTV Que nunca Lo pidió MTV Era una productora Chilena Que dijo Grabemos algo Para MTV De repente Sale y lo aprueban Y estoy ahí En la calle En la nona Sentado Y viene un amigo De Sergio Viene un amigo De Sergio En la calle Y yo lo miro Por el lado Y digo ¿Qué hago? Me hago el loco Porque él También nos juntábamos Con él En ese momento Lo cachaba Y todo Y él cachaba Perfecto Que yo no era De Heineken Y yo decía ¿Cómo voy a explicar Esta situación Y la cuestión Y bla bla Y Él se acerca Con los brazos abiertos Y dice ¡Pedro! ¡Súpe lo de MTV! Y me da un abrazo Perfecto Perfecto Pero perfecto Se consolidó La mentira Se firmó ahí Perfecto Y me Y me da un abrazo Y hablamos Y me dijo ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? No, lo grabamos El otro día Pero Loco estoy tan emocionado Estoy tan feliz Que él te vaya a la raja Mándale salud a Sergio Los voy a ir a ver Los voy a ir a ver O sea Se consolidaba la idea De que vivíamos juntos ¡Mentira! ¡Mentira! Y dijo Espérate Y una pregunta ¿Y quién era MTV Está viendo esto Y tú? Eh, Joseph El pelado El pelado El pelado El pelado Hablando de ese tema Quieres sumar la hueá Y me siento Me siento Después del abrazo Y todo Me siento Y me dice ¿Qué ¿Qué es eso Del MTV? Del MTV Porque ella no era muy buena En el término lingüístico Ella me preguntó una vez Eso de los sketches Que haces con el Sergio Es como lo que hace Vicente Zapatini Yo le he contado Esta historia En otras ocasiones Ella no era muy buena Con el tema De las marcas Pero un nombre Vicente Zapatini Y dije MTV Ah, MTV Sí, un programa Pero va a ser que Es un proyecto secreto Donde puedo contar mucho Pero sabés que yo estaba Verdad Fue un momentazo Bueno, después Se hizo realidad A los meses después Salió lo del club Salió todo Y me llamó por teléfono Para visitarme Y ahí para qué Voy a contar más Pues si no Tampoco hay que ponerse cochino Y ahora ella Está pololeando Con Vicente Zapatini Acá en el extranjero Y ahora es pareja Del pelado ave Acá en el extranjero Yo conozco comediantes Así como los que nombramos Jesús Trejo Francisco Ramos La trifecta Que han conocido a chilenos Que han venido acá Y han 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 exagerado Han mentido Como Luis Dimas Luis Dimas decía Que cantaba con él Esto está bueno Fabri No lo habéis contado Me ha tocado conversar Con ejecutivos O sea no ejecutivos Sino que como gente Que trabaja en el medio Y otros comediantes Y me dicen Oye vinieron acá Unos chilenos Tú los debís cachar Los Los Power Peralta Y yo por supuesto Que cacho a los A los Power Peralta Y él me dice A los Magic Twin Me dijeron De que ellos En Chile Eran muy queridos Uno de ellos Es uno de los comediantes Más exitosos en Chile Hace cine Televisión Tiene un programa propio Su propio Late Le va a la raja Ese hueón Obvio que lo conocí Y yo como ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Martín Cárcamo? Y a veces A veces digo Sí Como que Tampoco me voy a poner A explicarle a todo el mundo Pero un par de personas Que ya conozco más Que son amigos Le he dicho Nada que ver Pues hueón Nada que ver Oh que heavy No cachaba eso Estas personas ¿Se puede saber el nombre? Pero mira Vamos por el método Como el método Aquí Mindy Como el método Mindy Ya Método Mindy Ya Personas que hacen cine Y Comedia Perfecto Ya Ya sé quién Y que se presentó Haciendo un stand-up Una vez a esa persona Ya Claro Y esa misma persona Como que Hizo todo un tour Ahí contando De su éxito En Chile Que claro Que tú puedes decir Igual Alguien podría decir No pues si es verdad Pero si las películas existen El tubo programa No se ve Esas cosas son reales No son mentiras Pero sí Cuando las contáis acá Suena como si fuera Te voy ahí hablando De No sé Esta persona En algún momento Además de su trabajo Como comediante Como Director de películas En algún momento Trabajó como Un limpia piscinas Sí 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 Trabajó en el área De la limpieza De piscinas Sí Sí Esta persona Para reunir plata Estuvo un tiempo Trabajando también De babysitter Babysitter Mira He tenido varios trabajos En el área De la piscina Y en el área De cuidado De infantes Sí 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 Ya ¿Hay más de uno Involucrado? O sea Hay uno Son dos Son dos personas Las que se dedican Son dos personas La otra persona Es una persona Que si yo me enterara De su vida Diría Ay qué pena Su vida Ah no No sé No no Mira Él No sé Es que no me ha tocado Que me conversen tanto De él Porque justo Viene un declive Ahí en su carrera Pero del otro Del otro joven Claro Justo en el mundo De la comedia Porque se metían Los clubes De comedia Estaba muy O sea Se presentó Como comediante Como un taller Y hizo un choncito Y el segundo Y el segundo No pues son hermanos No pues el hermano Ah Perfecto Ellos tenían aquí Pero yo una vez Una vez conversé con él Para Para la gente Que dice ¿Quién será? Ya creo que está claro Este ambadilla Y Él quería Ser comediante No quería ser ni actor Ni nada Le gustaría mucho Ser comediante Ahora nunca más supe Si hizo Más comedia Si siguió haciendo algo No También desconozco Pero eso es lo que supe Cuando estaban acá Que también es un poquito Exagerar los laureles Eso es bien usual Pero sabéis que Es súper fácil en Chile Mentir al respecto Y afuera Por ejemplo Si tú vas afuera Y tú Por ejemplo Tú copano Podías decir No yo Me presento en tal lado Lugar donde no te has presentado O donde sí Y lo exageras No Y conseguí tal cosa Y estoy escribiendo un guión En serio Sí para una serie ¿Y cuál serie? Eternal Life Eternal Life ¿Y dónde En Hulu? Hulu El periodista Hulu ¿Cómo se escribió Hulu? J J J J J Con Hulu Y sale Hulu Como una vez que dijiste Que la gente de Villota Copiaba los chistes De YouTube Y en el suplemento Del diario salió Que copiaba los chistes De YouTube De YouTube De la banda YouTube De Bono ¿Cómo copiar los chistes De YouTube? O sea esa persona ¿Cómo tan estúpida De escribir una cosa Y poner No que estos gallos Copiaban chistes De U2 O sea como No hay ni un chiste De la banda YouTube No son comediantes No han hecho un especial Entonces ¿Cómo? Una hueá estúpida Oye chiquillos Estamos llegando A la horita de programa Así es Así es Bueno Si tienen más mentiras Si tienen alguna denuncia Que hacer con respecto A algún comediante No nosotros No nosotros No nosotros Por favor También Las líneas abiertas Se nos quedó otra Se nos quedó otra La gran estafa Que no se hizo Que todavía piden Y yo estoy en ese Justo en el que no se hizo Estamos en el afiche todavía ¿Están ahí? No a ver si Me dicen ¿Tú crees que me pueden De volver la plata? Si no tengo nada que ver No tengo nada que ver Somos los pelados Oye último Por último Por último ¿Qué mentiras Les han dicho? Más que uno haya dicho Mentiras que uno diga Oye cómo me mintieron Ah sí Pues yo tengo Uno grande en mi vida Un Que era Era como un productor De cine Que bueno Que luego descubrieron Que era mitómano Que le había mentido Un montón de personas Y a su familia Era mucho más oscuro Lo que había hecho Y Nunca había que ustedes Conocieron No lo voy a nombrar Porque ya sería Además que está medio cuco Entonces No quiero llamar la atención De Pero sí ¿Juan de Dios Larraín? No 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 De hecho también le hizo La suya Al maestro Sí Entonces sí Ese fue Fue un guón Que era mitómano Mitómano Entonces te decía Cosas como Huevan puta Vengo llegando De no sé De Venecia Puta Vi todas estas películas Y bueno Acablé con este director Y puta Podemos sacar un fondo De acá Y la hueá Y tú terminás Y tú terminás Como la raja La raja A mí me la hizo también Entonces si los conoció Ustedes Si por eso Sí Te decía esa hueá Te decía como Fue a Venecia Y luego No sé Dos años después Tú descubrías Que no sé El guón no tenía Pasaporte No podía salir del país Nunca había Alisson Alisson me dijo Una cuestión Con respecto a él Una teoría Que siempre le ha funcionado Porque Yo lo contraté Para un videoclip Y tenía que llegar A las cinco de la mañana Tenía que estar todo armado Si era el productor general Y Y no llegó Y llegó como A las dos de la tarde Curado Con unos panes Con jamón y queso Es la misma persona Es la misma persona Y Y Y Y me dijo A ese gallo Que habla tanto De Venecia Que fue al festival No sé cuánto Le falta un diente Pedro Y claro Claro Porque ya Puede ser que te falte un diente Pasa eso Está bien Porque no te alcanza La plata Pero te alcanza Y después juntas Y te ponen O no sé Momentáneamente O por un feliz No sé yo Pero Le falta un diente Y anda en Venecia Milán Nueva York Los saben Que no te dejan Entrar a Venecia Si te falta un diente Y anda así Oye ¿Qué es el festival de Venecia? Salga de la fila Aquí del aeropuerto Muéstemela Muéstemela No pero Es una buena teoría Porque alguien Que viaja tanto Y tiene tanta plata No se arregla el diente Es una buena teoría Es muy buena teoría Si nosotros no fuimos Tan vivaces Y Todavía me de 300 lucas Nunca me la pongo No solo No solo No solo No solo A mí Bueno a mí me cobró La plata Porque yo no le pagué Estás ahí loco Llegarte a las 2 de la tarde Con pan Unos panes Con jamón y queso Y pan de molde Todavía Y uno de los panes Con un diente Y lo había mordido Se lo había dejado Esa comida Con un pan Está blandito Y Estaba mordido Estaba mordido Estaba la mordida Perfecta Y en una parte No había mordido Trajo una licuadora Y trajo los panes Ahí ¿Por qué lo estáis licuando? Ya voy a entender Ahí van a cachar Ahí van a cachar Y amigos Y amigos Despidámonos De este super capítulo Comedia y mentiras Muy conectados Con lo que está ocurriendo Sigan comentando Sigan enviándonos Su historia Lo que quieren que contemos Para Delex Para Mindy Analizar chistes Todos Sus comentarios Son bien recibidos Y los queremos mucho Cuídense amigos Líneas abiertas Para las denuncias Eso 24-7 Estamos acá para ti Y recuerden que Desde hoy Estamos los días jueves Y así va a ser Por la eternidad Eso Está moriendo Y para los patróncitos Ahora Ahora mismo Ahora ya Todos los lunes Patróncitos Los lunes Ustedes Los lunes Los lunes Pa' ustedes Los lunes Chao Chao amigos Fabricio Copano Sergio Freire Pedro Ruminot Hablemos de Comedia Hablemos de Comedia Hablemos de Comedia de Comedia Fiz 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 Fiz